La Gala de Estrella Elisa y Amigos, deleitó al público mexicano con las actuaciones de bailarines de todo el mundo. Pero fue la inesperada propuesta de Elisa Carrillo con los jóvenes del Berlín Jude Ballet la que sorprendió por la energía con la que interpretaron una coreografía contemporánea. La primera bailarina del Stadt Ballet Berlin aseguró que para ella es una gran alegría poder compartir este evento con todos sus amigos del mundo de la danza. La Gala abrió con un grand pas de deux, del Ballet Barba Azul, en donde, con sus trajes blancos con dorado, Cristina Cretova, del Bolshoi Ballet, y Julianne McKay, del Mikhailovsky Theater Ballet, realizaron con perfección sus giros y cargadas, acompañados por cuatro parejas de la Compañía Nacional de Danza. La primera aparición de Elisa Carrillo fue junto con Marcelo Gómez en el Pas de Deux del Ballet Amorosa. Con un baile sensual pero delicado, con los pétalos luminosos se caían en la pantalla gigante que se colocó detrás de ellos al ritmo de Antonio Vivaldi. Después de más de dos horas de giros, saltos y desplazamientos, la gala concluyó con unos pasos por parte de cada uno de los participantes y finalmente, todos se reunieron en el escenario para agradecer con reverencias los aplausos del público. Además, recibieron una escultura como reconocimiento. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex Aura Fuentes y imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex